Chon 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 Nos llevamos los estantes para afuera Porque ya vamos a comenzar a pintar Así que ahí hice plátano de nuevo He estado hablando sobre mi obsesión con el plátano Y mi amor por el plátano En Snapchat Si no me siguen en Snapchat Soy igual que en Instagram Y como mi Twitter personal Y casi todas mis redes personales Ya va que esto está actualizando Y a cada rato me da error Y es porque me llevo el teléfono para allá Así que vamos a ver el día Porque creo que primero hay que pintar Pasamos los estantes Ambos nos cortamos Y ya los vamos a pintar Vamos a pintar las estantes Mientras tanto les estamos dando una limpiadita Porque tenían polvo Porque les cae demasiado polvo ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué? ¿Tú? Ah, miren, miren la pintura que compré Es esta Una metalizada Por cierto, ¿trajiste el polito febril? Sí No, no me acuerdo Ya van a ver Ya van a ver que metalizado esa Ay, ya va, que me tiene Demasiado La lora Yo a ella no la quiero mucho Y a ella no la quiero mucho a mí ¡Lora! ¡Lora! ¡Mira cómo abre la salida! ¡Dios! ¡Oh, Dios mío! Se está luciendo Está comiendo guayaba De aquí Esas guayabas son de aquí Buscando guayaba Y esta es mi mata de mango Sigue de allá Hay como tres ¿Quieres una? No, a mí no me gustan las guayabas Ay, a mí sí Esas son Generalmente mamí se las llevo a las niñas Son de nuestra cosecha Y voy a buscar eso para abrirles Para mostrarles cómo está la pintura Marí, dale paleta Tiene como una pelota el pigmento allá abajo ¡Mira! Le dimos pedirles que nos los batieran, ¿verdad? Aunque yo no vi máquina allí Yo no vi ni máquina Sí Otra cosa que compré en Ferretotal fue esto Que me gustó Son 8 biodegradables Bolsas plásticas ¡Oye, chis! ¡Está chévere! Así vamos con brocha Y Elías está Haciendo la labor de la máquina Y bueno, voy pintando con esta brochita Pero no Es más fácil con el rodillito Por eso estamos batiendo allí bien, bien, bien De verdad que el color me encanta Me encanta O sea, creo que le va a dar demasiada luminosidad al cuarto O sea, va a ver ¡Ay, estoy emocionada! Esto está muy mal construido ¿Puedo ver? Sí, está como el choreto Pero bueno, así va quedando Este es el antes Y este es el después ¡Gracias! 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 Hola Este Si, si me ve ahí, ¿no? Estoy demasiado folia Estamos comiendo pizza Yo llegué del trabajo como a las 7 6 7, 6, 7 de la noche, 6 y media Estos dos muchachitos estaban pintando Unas cosas Pedimos pizza Y bueno, estamos aquí Bueno, yo pedí una Aquí no se ve ya porque me la he comido Pero pedí una pizza vegetariana Para los que no saben ya O sea, yo soy vegetariana hace como 3 meses, 2 meses Y los muchachos pidieron Vamos a surrender a few weeks So you can go back Peperoni con pimentón Y pequeño Say night, friends Y Elias Y Samira Y yo It's our first night Y el avión de la comida discouraged a huelga Y set toán